El siguiente artista ha sabido encontrar en la mezcla cultural su propia identidad y como un verdadero artesano ha ido tejiendo su carrera. Como dice el sabio, sin prisa, pero sin pausa. Con su anterior disco, Las coplas del querer, rompió todos los tópicos sobre la canción ligera y logró vender 60.000 copias. Ahora Miguel Poveda vuelve con Artesano, un trabajo mucho más flamenco en el que retoma sus raíces. Artesano porque es un disco con un tratamiento muy artesanal, con instrumentación artesanal casi toda, desde la guitarra que es el instrumento más artesano que tiene esta música, el flamenco. Y artesano porque ha sido una forma sana de tratar el arte y porque considero que el flamenco, pese a los golpes que ha recibido con las pérdidas de grandes maestros, creo que está sano de salud en cuanto a artistas y músicos y cantidad de gente con propuestas interesantes. En este nuevo disco, Miguel Poveda vuelve a sus orígenes, a la música que más le define, a la que necesita para expresarse. Siento la necesidad de que alguna gente que no me conocía antes sepa cuál es mi música de partida, sepa de dónde vengo, que es del mundo del flamenco, que soy cantador y que desde ese lado me he mostrado luego o me he involucrado en otras historias distintas. Es el disco que más me define, el disco que más me representa, lo que soy yo más en esencia y hago más habitualmente que es cantar flamenco y hacer recitales y esos conciertos en los que soy más yo es lo que quiero demostrar en este trabajo. Su amor por el flamenco es algo que le ha definido y condicionado toda su vida. La pasión por el flamenco me viene porque desde muy pequeño esos sonidos me despiertan algo distinto, me despiertan curiosidad, me atraen y a medida que voy creciendo voy dándome cuenta que es una música con la que quiero manifestarme, con la que quiero expresarme. Ha llegado a lo más alto y ha demostrado que el flamenco está más vivo que nunca. Pero lejos de grandes aspiraciones profesionales, lo único que quiere Miguel es seguir cantando. Mi sueño profesional es simplemente poder tener la oportunidad de seguir contando mis historias, de seguir teniendo el placer de cantar, de subirme en el escenario, de compartir con músicos. No tengo metas ni grandes pretensiones, nada más que poder hacer lo que hago hasta el día de hoy y no tengo mayor aspiración que esa.